Bienvenidos a un nuevo video, vamos a probar ahora la reliquia de Elizabeth y vamos a ver que tan bien puede funcionar. Bueno, vamos a ver primero lo que nos dice esta reliquia nueva. Cuando un enemigo afectado por intervención de la luz ataca a un aliado aplicable, todo el daño de golpe crítico recibido disminuirá en un 50%. Cuando la ira de la diosa alcanza 4 acumulaciones, se eliminarán 2 desventajas de los aliados aplicables y las estadísticas ofensivas de estos aliados aplicables aumentarán un 20% durante 2 turnos. Obviamente los aliados aplicables son diosas y los seven delicines. Esto quiere decir que solo vamos a poder llevar pecados y también vamos a poder llevar solamente dioses, nada más. Lo cual no se puede llevar con Lancelot lamentablemente, pero bueno. Porque por parte de su pasiva sí nos dice que podemos llevar con humanos, pero bueno. Esta parte al parecer no la han querido poner. Y bien, ira de la diosa. Acá la ira de la diosa, ira de la diosa si un aliado aplicable usa una habilidad ofensiva. Cuando tengamos la acumulación que nos pide, vamos a poder activar esta parte. Y por parte de la intervención de la luz, va a estar desde el inicio durante 2 turnos. Y bien, ya veremos cómo es que funciona esto. Más que todo, vamos a ver si es que el daño que recibimos, sí se nota la disminución de ese 50% de daño crítico. Pero bueno, no sé. Lo que más importa es el buffo, pero el buffo no lo podemos obtener desde turno 1. Sería casi al final del turno 2. Y tendríamos que tener las acumulaciones puestas. Así que ya veremos cómo funciona. Como vamos a hacer un poco de soporte, vamos a llevar a la Dian con vía defensa. Y este... Vamos a ir con un equipo de dioses. A ver, vamos a ver si es que al día de hoy dioses puede servir todavía. Y bien, ¿qué nos faltaría? En todo caso, de cuarto podríamos poner a Tristan, pero no lo tengo subido. Así que bien, Nanashi era prácticamente el mismo funcionamiento. Mael tiene que ir sí o sí con ataque crítico. Y nada gente, vamos a ver cómo nos van las partidas. A ver, veamos. Equipo de milling. Bien, obviamente van a salir puros equipos de milling hoy en día. Bien, vamos a ver si podemos matar a milling turno 1. Igual, para obtener el buffo tenemos que obtener siquiera mínimo turno 2. El problema hoy en día es que milling es muy buena y muy dura también. Así que si no la matamos... ¡Vamos! Matamos. Bien, perfecto. Prácticamente ya ganamos, gente. Vamos a ver el equipo de milling de nuevo. Miren, creo que la cosa más práctica podría ser matar a Gaunter, ¿no? A Gaunter casi no lo protege. Y morirá. A ver, veamos. Muere. Muere, muere. Tiene que morir. Tiene que morir. Vamos. Vamos, murió. Perfecto. Si muere Gaunter, bueno, le quitamos un poco de suerte a ese equipo. Un poquito, ¿no? Un poquito, un poquito. Y ahora, pues, toca stunear a la... A la confiar, ¿no? A la Dian. Y después vamos con Toko, ¿no? A ver si podemos matarnos. A la madre. Esta vaina es seria, ¿ah? Esta vaina es seria. Veamos, a ver. Ok, la dormimos. Vamos a ver, milling. Grande. Grande, Mael. Jamás dude, Mael. Jamás dude. Y bien, solo toca matar ahorita a Escanor. Y ya ganamos, gente. No es tan mala idea con... Con Elizabeth, pero... Le falta algo. Le falta algo. Le falta un Tristan acá. Ahí dejó mi comentario. Tristan, siguiente festival. Porque igual, tenemos que esperar hasta turno 2. Pero lo bueno de esta Elizabeth es que tienes que vivir. Y hasta el turno 2 podemos cargar esto. Y digamos que sí va a hacer mucho daño, ¿no? A un triple área yo creo que muere, ¿no? ¿Le vamos? Ok. Ok, un Lancelot. A ver, a ver, a ver. Un Lancelot. Un Lancelot. Desde inicio creo que no podemos matar nada. Y menos un Lancelot, creo. Bien. Ah, va a ver nuestras cartas, ¿no? Está difícil creo ganarle un Lancelot, ¿eh? Fue bromas. Eso sí creo que está complicado. A ver, vamos a ver. Podremos ganarle un Lancelot. Ok, no es algo crítico. Vamos todo por Lancelot. Bien, vamos todo por Lancelot. Ok, vamos todo, 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 todo. Todo, todo, todo. Ok, cosquillitas hicimos. Perfecto. Pero activamos el buffo. Vamos, Mael. Ay, Mael. Mael, no decepciones. Vamos, Mael. Te quedó un pixel, ¿ves? No te puedo creer. No te puedo creer eso. No te puedo creer. Sí, te acabo de ver. No te puedo creer. Te acabo de ver. Pero no sabes que tenía el stun guardado. Pero... Fue todo mal, ¿eh? Todo mal. Todo mal. Lo bueno es que ese equipo es un poco contradictorio para él también. Es que ya desapareció el buffo. Es que el buffo dura muy poco, creo. Dura muy poco. A ver, veamos. Pero dura muy poco. Ok, bien, perfecto. Matamos a Lancelot. Y bueno, acá va a aplicarse, bueno, su esto, creo. Pero veamos. Nice. Vamos. Best Elizabeth. Humanos con Lancelot. Ok. A ver, hagamos esto, esto. Y... Y esto. Está durito, ¿eh? Está un poco duro el equipo. A ver. Sorpréndeme, sorpréndeme. Ah, ok. No tenía opción. Tiene que hacer eso. Y... Y... La marca. Mael matará. No estoy seguro. A ver. Vamos, Mael. Perfecto. Bien, Mael. Bien, bien, bien. Hiciste tu chamba. Hiciste tu chamba. Ojito que entró Percival. Tiramos esto acá. No. Tiramos esto acá. Esto acá. No. Tiramos esto acá. Esto acá. Y esto uníamos acá. Perfecto. Hace muy buen daño. Ay. Lo bueno es que tiene stun. Perfecto. Con el stun, pues GG. No puede hacer nada. Ganamos. Con Maelcito. Arcángel es God. ¿Qué está pasando? ¿Cómo así? Último pipi. Y encontramos un equipo espejo. Ok. Equipo espejo. Equipo espejo. A ver. Esto va a ser pelear inválidos. Pero bueno. Bueno. Hay que probar, ¿no? Hay que probar. Hay que probar. Hay que probar. Claro. Tremendo hack. Miren. Porque ahorita. Fingimos que. Bueno. Le bajamos la vida a Ludomárgare. Pero Mael tiene full vida. Eso quiere decir que la marca no le va a caer a Mael. Y si no le cae la marca a Mael. Pues. Lo podemos matar. Hacemos esto. Hacemos esto y eso. Perfecto. Se activa. El buffo de Elizabeth. Y ya con buffo. Duerme. Y aparte de eso. Lo stunnamos. Así que. Nada. Grande este equipo. Qué grande. Qué grande. Al menos que tenga curación. Y se quite eso. Pero. Sí tiene creo. No. No tiene. No tiene. Bueno. Sí tiene. Ah. Pero no limpia las desventajas. Bueno. Se cancela solita. Nosotros. Obviamente. Aprovechamos el buffo. Peludo Margaret tiene el buffo de vida. Pero miren. Podemos hacer esto. Y podemos hacer esto. Podemos hacer esto. Porque aún tenemos el buffo de ataque. Entonces. Aún deberíamos pegar bien. O sea. No deberíamos pegar tanto. Pero. Sí deberíamos pegar considerablemente. Para dormir. Sí. Sí dormimos. Sí dormimos. Y ahora la cartita en área. Perfecto. 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 Dormimos dos arcángeles. Oye. Está muy bueno el equipo. O sea. En sí arcángeles era bueno. El problema es que les falta daño. Yo sigo creyendo que hay una unidad de cuarto que falta. Y le falta también otro DPS. Que no sea escanor. O bien. Que no sea Amael. Pues le tenemos que quitar ya Amael. De una vez. Quitamos Amael. Y Gigi. Prácticamente. Un tristán. Y de cuarto no lo sé. Una nerobasta. Y el equipo sería bien. Nice. Amael. Vuelve al meta gente. Amael vuelve. Bueno. Bueno. No hay mucho que decir. El equipo está muy interesante. Este. La doliquia creo que viene. Viene bien. O sea. No la veo tan inútil. Pero el problema es que. Arcángeles a día de hoy no sirve. Esperemos que eso sea más. Más que todo para un poco más adelante. En todo caso. Cuando ya sea más. Ya estemos más. Cerca a un festival. De diosas. En este caso un tristán. Que es obviamente más lo obvio. Bueno. Podría ser que esta doliquia tome un poco más de peso. Pero por el momento. Digamos que. No está tan inútil. Podríamos probarla. Tal vez en Jiro Arena. O también podríamos probarla. Tal vez en. Pipi el caos. Y bueno. Nada gente. Eso sería todo. Por parte de este video. Nos vemos. En otro. Los cuídense. Chau.